Buenas noches, como cada martes el capítulo de Ingeniería Geológica les comparte las reuniones y conferencias semanales así mismo como algunas entrevistas. El día de hoy tenemos al licenciado Manuel Guerrero Siquero, él es egresado en Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha hecho estudios de posgrado, maestría en Gestión de Patrimonio en el Instituto Ortega, sede en España asimismo ha sido co-investigador en el Museo Nacional de Corea. Actualmente desarrolla estudios de consultoría para diversas empresas y bueno dada su participación y trabajos en el Ministerio de Cultura o el INC, él nos va a hacer alcance de las normativas actualmente que tiene el Estado peruano Muy bien, buenas noches Ingeniero Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches Bueno, quería preguntarle ¿Cómo articula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental la defensa del patrimonio arqueológico? Mira, con la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el reglamento, son bastante claros en exigir la inspección y el cuidado del patrimonio. Entonces al momento de desarrollar los trabajos, los estudios de impacto ambiental sean desde el inicio la declaración de impacto ambiental, los EIA detallados y semidetallados, en todos los casos se piden que haya inspecciones de parte de los profesionales capacitados, que en este caso son los arqueólogos y vaya diseñándose un plan a futuro de cómo cautelar, es decir, se parte con la identificación y luego se plantean cómo a futuro, si es que el proyecto se desarrolla, ya habrán de tomar medidas de cautela y cuidado. Claro, es cierto. Sabemos pues que el Estado peruano, con el ánimo de promover la inversión minera, ha dado nuevos decretos supremos tenemos el 054, el 060, ¿qué nos puede decir? ¿exige algo más? ¿dan algunas normas adicionales? ¿qué nos puedes comentar acerca de esos decretos supremos? Con esos decretos supremos, el Ministerio de Cultura desarrolló una serie de normas para poder encajar la administración del ministerio con los nuevos lineamientos que pide el gobierno entonces se establece, a propósito de los decretos legislativos 54 y 60 se establece con claridad, especialmente los tiempos y los responsables para poder entregar a las empresas la documentación que se solicita que es principalmente los certificados de inexistencia de restos arqueológicos pero no es lo único, sino también los proyectos de evaluación de ser el caso de requerirlos Así es, pero nosotros sabemos pues que los estudios, o llámese proyectos arqueológicos en el tema administrativo demoraban un poco más ¿tú crees que, usted cree que se esté acelerando el trámite con esto? Principalmente se ha establecido con claridad fechas, plazos que es algo que no había en las normas anteriores entonces, con las normas actuales ya tenemos claramente establecidos los tiempos de evaluación y los tiempos de respuesta para así poder tener claramente una proyección y poder hacer cronogramas de trabajo a mediano o largo plazo desde el lado de las empresas porque siempre hay esa inquietud de parte de las empresas no solamente con el Ministerio de Cultura sino que las administraciones suelen tomar algunos tiempos poco previsibles entonces, con las nuevas normas establecen unos lineamientos que si bien no descuidan sí acortan tiempos con lo cual también exigen al Ministerio de Cultura el tomar nuevas medidas pero eso ya es un asunto de organización de ellos Muy bien ¿Usted cree, creo que la conferencia del día de hoy que se va a llevar a cabo en breves minutos ¿qué nos recomendaría a los profesionales ingenieros que también estamos comprometidos con el desarrollo de un proyecto pero tenemos que tener cuidado sobre patrimonio arqueológico? ¿qué nos puedes recomendar? Lo principal es estar seguros de lo que tienen es decir, es mejor desde un inicio estar asesorados para tener claro qué tipo de evidencia hay o no en su terreno en el área en la que van a trabajar porque a veces uno deja para el último algunas actividades que finalmente pueden dar un problema mayor del esperado entonces desde el inicio es bueno verse asesorados es bueno hacer análisis e inspecciones de manera que ya puedan saber qué es lo que viene a futuro Muy bien, es cierto bueno, sabemos pues que el compromiso de los profesionales es de la ingeniería, realidad de la población peruana es salvaguardar el patrimonio arqueológico entonces somos conocedores de ello y así mismo pues nos gustaría que nos orienten siempre las normas como acercarnos de repente a tener mayores conocimientos entonces creo que la conferencia del día de hoy que nos vas a brindar nos va a permitir tener mayores alcances pero en el centro de hidrocarburos ¿qué nos puedes decir? de repente es diferente Para el caso de hidrocarburos no es muy diferente lo que sí las normas las han puesto con mayor detalle en el caso de minería hay dos o tres grupos simplemente para el caso de hidrocarburos se han puesto se han hecho términos de referencia para múltiples actividades pero que en el fondo tienen no solamente el mismo espíritu originario de la ley de evaluación ambiental sino son actividades repetitivas entonces no es que tengan más presión o menos presión creo que en general para minas y para hidrocarburos se está teniendo el mismo tipo de cautela cada uno por supuesto con su propia actividad Claro y antes de que me olvide y respecto a años anteriores recuerdo que en una oportunidad compartimos algunos trabajos hace algunos años cuando encontramos algunas evidencias se da el caso de que el rescate arqueológico tenga el mismo tiempo de hace años hace algunos años atrás o de repente ahora es un poco más ágil tenemos la participación de los supervisores que nos recomiendan o algo adicional Díse la creación Disculpe que te interrumpen disculpe tú sabes que que mayormente las empresas tienen miedo de encontrarse eso ¿no? sabemos todo cuando escuchamos la palabra Sira o arqueología o restos arqueológicos decimos no, ya no el proyecto no va o vamos a tener problemas pero creo que hay hay formas ¿no? hay formas de poder llevar a cabo el proyecto si salvaguardamos el patrimonio y hacemos podemos hacer la zona intangible trabajar más allá o de repente hacer el rescate ¿no? que nos ofrece de repente la solución la consultoría justo trata de eso ¿no? es decir se tiene que proteger y cautelar el patrimonio y es cosa de encontrar el punto de equilibrio en el cual se puedan desarrollar las actividades sin daño del patrimonio ahora que cuando hace algunos años cuando trabajábamos era el Instituto Nacional de Cultura quien regía las normas de protección ahora es el ministerio como ministerio tienen un poco más de fuerza y además han mejorado bastante la cantidad de personal con el que cuentan lo cual siempre ayuda y sin embargo aún se siente la falta y la poca posibilidad de manejar cronogramas a corto plazo en el ministerio entonces es importante el poder manejar con calma y con una proyección adecuada los tiempos que van a tomar cualquier tipo de gestión y análisis del patrimonio hay algo más que me estaba olvidando en realidad nosotros deberíamos tener un catastro un inventario completo de restos arqueológicos de repente lo encontramos algo disperso en diferentes lugares creo que eso va a ayudar un poco a poder tener un mejor manejo de la información así como tenemos el catastro rural cuando queremos ver un poco más allá de que si existen restos o existen estudios anteriores no lo tenemos todavía completo creo que el Ministerio de Cultura está avanzando pero sería muy bueno que se sume o que le brinda información al INGEMED el INGEMED está recopilando información de todo y creo que con ello sería un punto más a favor de los proyectos sobre todo con los dispositivos 54 y 60 se establece que el Ministerio tiene que organizar su propio catastro y en la actualidad uno puede ver en la página web del Ministerio de Cultura el avance del catastro que lo tienen a disposición de las personas pero no podemos decir que lo tenemos completo entonces es algo que se está trabajando y ya es cosa de la política de gobierno ver de qué manera se queda solamente para uso del Ministerio de Cultura o lo empiezan a intercambiar de todas maneras el Ministerio de Cultura o parte de sus actividades inscriben registros públicos a las áreas que tienen evidencias arqueológicas entonces independientemente de cualquier otro catastro siempre registros públicos es el ente más adecuado para ver esto así es yo creo que cuando lleguemos a tener todo ya sea que el Ministerio de Cultura nos dé su información y los demás ministerios vamos a tener una base de información completa para saber si el proyecto va o no va de una manera más rápida creo que a todos los profesionales nos interesa eso agradezco mucho no sé tú nos puedes dar algún comentario adicional algún comentario final no esperamos si como tú dices lo último esperamos que pronto podamos contar con el acceso a la información que tiene el Ministerio de Cultura porque son muchas décadas que desde que era INC se van haciendo catastros parciales se van haciendo inventarios y se tienen ya zonas con certificaciones de inexistencia de restos entonces si sería bueno poder ir juntando todos estos datos y algún día ya tener todo esto organizado para poder planificar correctamente los proyectos muy bien agradecerte Manuel por tu participación que nos darás el día de hoy en breve así mismo invitarte invitarte como conversábamos semanas atrás creo que amerita tener un foro sobre el tema de cuidado patrimonio cultural patrimonio arqueológico ya vamos a ver como lo planteamos con tu apoyo y creo que va a ser muy bueno para que toda la población pueda conocer muchas gracias bueno muchas gracias hemos contado con la participación del licenciado Manuel Guerrero Siquero la siguiente semana tenemos una presentación con el ingeniero Marcelino Maño Osorio sobre un tema de exploraciones geológicas buenas noches 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 Gracias.